Una misma historia tiene muchas maneras de ser contada. Recién una chica me dijo, Rodrigo, ¿cómo le va? Necesito su ayuda. Yo quiero a mi amante para mí, quiero separarlo de su esposa. Esa es una manera de contar la historia y esa forma de contar la historia tiene una vibración. O sea, la persona que me consulta no está hablando de amor, no está utilizando la palabra amor. Está utilizando palabras que tienen que ver con separarlo a él, con traerlo para el lado de ella. Y además, ella no está intentando consensuar nada con el amante. O sea, arreglar, dialogando con el amante, a ver si es que pueden ellos tener un proyecto en el futuro o no. O si es simplemente una relación de amantes. O sea, no se ve en este breve relato que ella me hace si ellos han hablado al respecto. Otra forma de contar esta historia sería la siguiente. Hola, Rodrigo, ¿cómo le va? ¿Usted me puede ayudar en mi caso? Yo tengo un amante, tengo un hombre que conocí, me enamoré, yo siento que él se enamoró de mí. Estoy confusa, no sé si la relación va a progresar. Lo siento a él confuso. Él resulta que aparentemente está comprometido con otra mujer. Quiero intentar entender si él la ama a ella, si él me ama a mí. Estoy confusa en este relato. Necesito claridad, necesito tomar decisiones. Y si es posible, intentar que este hombre se decida por mí y empezar un camino los dos juntos. O sea, la misma historia, fíjense si está relatada de una manera como yo lo hice ahora, o si está relatada como me lo ha hecho la persona, que por supuesto no abro ningún juicio de valores. Simplemente digo que la persona no me dijo, lo amo, lo quiero, tengo una buena conexión con él, nosotros hablamos al respecto del futuro, nada. Simplemente me dijo, lo quiero separar de su esposa. Entonces, esto marca un determinado nivel de vibración de conciencia. Una desconsideración, una actitud egoísta. Pero con esto no estoy juzgándola. Estoy diciendo que la persona no está pudiendo enfocar las cosas con un mayor equilibrio, con una mayor armonía. Simplemente quiere que se cumplan los deseos. Y no importa si se hace sufrir otra persona, en definitiva no importa el amor. No importa el amor. Eso es lo que yo sentí en la vibración, en las palabras, en la voz de esta persona. Que el amor no era algo tan importante. Que se trata más bien de una cuestión de pasión, de enamoramiento, de amor tóxico, donde hay muchas mentiras. Mentiras de ella, mentiras de parte del amante hacia ella, mentiras a la esposa. Mucha mentira. Y para ofrecerle a un hombre que es tu amante un camino nuevo, un nuevo comienzo, hay que hablar, hay que conocerlo. Hay que ver qué es lo que quiere él, hay que ver qué es lo que quieres tú. O sea, hay que tener otra inteligencia emocional, otra vibración. Que se parece más a la vibración del que puede contar la misma historia, como yo lo hice. El segundo relato que hice. Ese tipo de persona que ve las cosas de esa manera, tiene más inteligencia para actuar. En cambio, una mujer así que me cuenta lo que me cuenta, cae en la desesperación enseguida, y acude a la magia negra, y no le importa nada. Y generalmente, tiene una relación tóxica que termina muy mal. Vuelvo a decirlo por tercera vez, no estoy juzgando a esta persona. Estoy hablando que las personas tenemos una forma de relatar lo que nos acontece, que marca quienes somos. O sea, esta persona es de baja autoestima, baja vibración, y no puede ofrecer una relación en realidad de amor profunda a este hombre. Y es probable que este hombre tampoco a ella, como yo lo dije antes. Este hombre está tonteando, está jugando y nada más. Y por supuesto que también le miente a la esposa. En una situación así, ¿qué es lo que uno tiene que hacer más que alejarse? No hay otra cosa inteligente para hacer. Bueno, espero que se entienda este video, porque quizá está, no sé, un poquito confuso, pero es lo que salió. Se pueden hacer muchas lecturas de este video. Simplemente, escuchenlo, piénsenlo. Y, ¿cuál es el relato que ustedes hacen de su realidad? De su relación, o del hombre que no está a su lado, o de la mujer que se fue y te abandonó. ¿Qué relatos se hacen ustedes? ¿El que hay que traerlo como sea, a la fuerza, a tu lado, sin importar qué es lo que quiere la persona? ¿O tú puedes hacer un relato, puedes contar una historia de lo que te está ocurriendo de una manera más empática, más considerada, con mejor vibración, más inteligente, más espiritual? ¿Cuál es el relato que tienes tú?